Manuel Marroquín Ortega, definitivamente uno de los grandes maestros de la locución en nuestro país. Acaba de celebrar 90 años y más de la mitad de su vida la ha dedicado a la locución. Manuel de Jesús Marroquín Ortega nació el 15 de enero de 1930 y fue el 15 de septiembre de 1950 que se apasionó por el mundo de la locución. Afirma que esta profesión fue resultado de su vocación. Yo estaba en la cabina de Radio Universal que en ese tiempo estaba en la novena calle cerca del Congreso de la República, novena calle, novena avenida, donde se instaló después un almacén y no había locutor, yo estaba operador y la cabina tenía una fuerza y muy cerca del control, entonces el control yo puse la música y habían textos, pero no había locutor y los textos tenían un compromiso comercial de alguien que había perdido tiempos para buscar la celebración y hablarle de la patria. Su principal preocupación era cómo se iba a preparar para seguir aprendiendo ya que no existían escuelas de comunicación. Además de estar en distintos centros educativos, una herramienta clave para su aprendizaje fue la lectura. Aunque tiene 68 años de ser locutor, lleva 20 años en Radio Cadena Sonora y afirma que su trabajo es una bendición. Unos 10 mil desmovilizados de las FARC y más de 2 mil miembros de la fuerza pública se han acogido a la justicia especial para la paz, que juzga los crímenes cometidos en el conflicto armado en Colombia según un balance entregado este miércoles al cumplirse dos años de la creación de ese tribunal. Rezo en la mañana y especialmente la oración de San Francisco de Asís y pido que todo lo que haga y que diga sea para bienestar de quienes están escuchando, eso es lo que pienso inicialmente y después enfrentarme al tránsito de vehículos. Meme, como cariñosamente le dicen sus amigos, es uno de los maestros de la locución en Radio Sonora. Además de escribir el libro sobre la historia de la radio, ha recibido distintos galardones y su trayectoria lo ha llevado a fundar la Orden Manuel Marroquín Ortega que se otorga a los mejores comunicadores de Guatemala. Tener al maestro Manuel Marroquín Ortega como compañero en Radio Cadena Sonora para nosotros es un verdadero privilegio porque aparte de ser un estelar en la locución guatemalteca es una persona de muchos años de vida que ahí sí que como dicen los años no pasan por gusto y él se ha ido culturizando y trasladando a nosotros las nuevas generaciones todo ese amplio conocimiento que él ha adquirido a lo largo de todo su recorrido en la locución guatemalteca. Creer en el talento y él siempre tiene este como ojo clínico y dice mira deberías trabajar en esto, deberías reforzar. Entonces me gustó un montón que él comparte su conocimiento y te ayuda a crecer y cree en ti, no es envidioso, no es como que encuentra a alguien y te va a hacer mi competencia. Entonces don Manuel es una estrella creo que para muchos comunicadores y me incluyo porque desde que yo supe que iba a trabajar con él dije no tengo que ponerle un montón y como decimos hay que chuparle rueda a don Meme porque tiene bastante camino recorrido pero es muestra de que la edad no ve qué tan amigo tú puedes ser de alguien más porque nos separan de vida 60 años exactos, pero con él podemos hablar de cualquier cosa. Ha sido una persona que le da a uno la enseñanza para poderse expresar en el micrófono, para poder decir bien las cosas, de repente al modo antiguo que lo hacían antes pero que a uno le deja una experiencia y que quiera que no pues se le ha marcado a uno también en su experiencia también dentro de la locución acá en Guatemala. Según sus compañeros la perseverancia es uno de sus mayores ejemplos. Meme brinda un mensaje a la población en general, pero especialmente a quien se desea dedicar al mundo de la comunicación. Incitar a las personas que necesitan trabajar, que es lo primero que se piensa y que creen que ser doctor o ser periodista o estar en la televisión es lo máximo cuando es lo más difícil porque uno depende no de uno mismo ni de los que lo están escuchando y si lo escuchan le ponen que es bueno, que es malo, que es regular, que no sirve las imágenes son lo de menos, es lo que se dice, lo que se habla, lo que se piensa, el contenido elevado sería que para que eso ocurra hay que prepararse. ¿Y cuál es la preparación? Conocer. ¿Y qué es conocer? Estudiar. ¿Y qué es estudiar? Concizar libros, concizar todo lo que se relaciona en este caso con la comunicación. A todos la vida nos permite tener una menuda en la sección común que te ayude en lo personal, que te ayude en lo profesional, que siempre te está aconsejando a crecer y te está ayudando a encontrar todas esas fortalezas que te hagan una mejor comunicadora, que te hagan una mejor locutora y también es una persona que por su edad te ayuda a tener una mejor vida porque te da consejos de pareja, de trabajo, entonces él es el paquete completo.